Ya reventó el cascarón Nació un gallo pura sangre Y busca al jefe de jefes Muy pronto habrá de encontrarle Quiere acabar su reinado Su corona arrebatarle La pelea será pareja No les faltan pantalones Solo uno cabe en el área Tal vez tengan sus razones Los dos son fuertes de pico Y afilados espolones El refrán reza muy claro Y pesele a quien le pese De que el gallo viejo canta Mientras el chiquito crece Su reinado se termina Y busquenle quien le recen Y un saludo Para mi compa Isidro León Hasta Norte Carolina compa Les pegaron las navajas Se van a ripar la suerte En el aire se encontraron Buscaban darse la muerte Que poco importa la vida La desafiaron sonrientes Un canto se oyó en la arena Ante el asombro de todos Ya murió el jefe de jefes Ahogándose en sangre y lodo No se preocupen muchachos El trabajo sigue a todo El refrán reza muy claro Y pesele a quien le pese De que el gallo viejo canta Mientras el chiquito crece Su reinado se termina Y busquenle quien le recen